Ahora que se está discutiendo una nueva etapa en los derechos de la comunidad homosexual mexicana, es interesante recordar que en otros tiempos no fue así. La homosexualidad se consideró en alguna época no sólo delito, sino materia de persecución. Por eso un personaje como Doña Catalina de Erauso o de Erauso, mejor conocida como la monja alférez, es sumamente interesante porque es uno de esos personajes del siglo XVII que es totalmente distinto, rompió todos los moldes e incluso podríamos decir que salió triunfante. Doña Catalina nació en San Sebastián en España hacia 1585. Estuvo hasta los 15 años en un convento y después, digamos que no se halló, se escapó e inició una larga vida de aventuras, pues vestida de muchacho, llamándose Antonio de Erauso, navegó, cruzó el océano y se vino a América. Estuvo en Venezuela, estuvo en el Perú, estuvo en lo que hoy es Argentina y se ganó su grado de alférez en lo que hoy es Chile en la guerra contra los indios mapuches. Pero tenía un carácter pésimo, era pendenciera, le gustaba el juego, se metía en problemas por deudas, de modo tal que dos o tres veces intentaron encarcelarla. Cuando a raíz de un duelo comete un asesinato, se dan cuenta porque ella lo confiesa que es una mujer y que lleva más de 30 años fingiendo ser hombre. La embarcaron para España donde Felipe IV, el rey de España, la mandó llamar y no sólo le aplaudió el valor y el ingenio, sino que además le dio este apodo con el que hoy todos la conocemos, la monja alférez. Todavía viajó al Vaticano y el papa urbano octavo le dio el permiso inusitado de seguir su vida vestida de hombre. Se vino para acá, para la Nueva España y aquí pasó los últimos 20 años de su vida dedicada a la arriería. Algunos dicen que se murió a resultas de un duelo. Hay por ahí otra leyenda que dice que se murió del amor no correspondido que sentía por una joven hermosa. Esa era la monja alférez.